Would you like a banana? Would you like a banana? Mi puta no, mi hana Es sexy chiquita Give me your food, don't know Would you like a banana? Mi puta no, mi hana Es sexy chiquita Give me your food, don't know Grande no enana, mi grande banana Tiene loca su sana Esta banana por la mañana rompe cama Por la banana que la chama todavía me llama Eres una dama y quieres ir pa' la Bahama Pero a mi que me importa llámame pa' la banana Pa' darte la macana, pa' darte con la patana Y pa' ponerte a volver a almohada Cuidado que se me inflama Pero a mi no me importa, esto es parte del programa Oh no, 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 no Todos sacan su banana Me gustan enanas, picantes mexicanas Échale con ganas todo el fin de semana Y pomete la banana con los dientes, con lantana Con mis sanastanas, tu culito de rana Y me lees la banana pa' que lo vea en tu hermana Would you like a banana? Mi puta no, mi hana Es sexy chiquita Give me your food, don't know Would you like a banana? Mi puta no, mi hana Es sexy chiquita Give me your food, don't know Tú quieres mi banana o quieres mi dinero Yo sé que tú quieres, me atrante de trofeo Tú quieres hacer un video y quieres ponerle lodeo Por la boca me babeo cuando des pa'l late veo Dale mamasota, se te nota la nota Se de que comes con botas Se nota la mascota Entre estas dos bien botas Entre el bate y las pegotas ¿Quieres jugar pelota? ¿Cómo te llamas? Dígame ¿Y qué te gusta? Que no lo sé Would you like a banana?